Hola adultos mayores, otra vez aquí con ustedes. Hoy quisiera presentarles a la doctora psicóloga que es Lupita Hernández. Ella nos va a ayudar con algunos ejercicios de relajación. Este va a ser un ejercicio profundo. Recuerden ustedes que Santa Teresa decía que la imaginación es la loca de la casa y es la que nos puede distraer. Si en algún momento ustedes pueden distraerse porque el ejercicio va llevándolos lentamente, hay que volver. Escuchen la voz de Lupita y volver a meterse en la misma dinámica del ejercicio. Yo creo que si ustedes lo llevan a cabo hasta el final van a ver cómo van a acabar frescos, tranquilos y relajados. Así es que a ponerlo en práctica, por favor. Hola, soy María Guadalupe Hernández, soy psicóloga y en este momento quisiera yo poderles compartir técnicas de desahogo emocional. Reprimir las emociones no es saludable. Todos estamos pasando una etapa de grandes cambios. La incertidumbre puede provocar confusión, problemas emocionales. Se estima que el estrés, la ansiedad, la frustración aumentan en la situación actual. Te regalo estos recursos para tu bienestar. Esconder lo que sentimos termina convirtiéndose en una bomba que estallará en cualquier momento. Evitémoslo de la mejor forma posible con desahogo emocional. El desahogo emocional va más allá de exteriorizar lo que sientes. Tiene que ver con conectar tus emociones, ser consciente de ellas, poder desahogarlas y liberarlas conscientemente. Con esta guía, muy sencillamente encontrarás distintas maneras de mantener el equilibrio en tu salud mental, física y emocional. Existen estrategias que favorecen la canalización y o autorregulación emocional. Ejercicios físicos, intelectuales, espirituales, terapéuticos y artísticos, etcétera. Todo influenciado por el alcance, el interés y la condición de cada persona. Un primer ejercicio que puedes hacer es, se le llama vaciando la mente. Para desenredar esa madeja interior que a veces nos paraliza y nos quita el aliento, tienes que escribir. Escribir, sacar todas esas ideas de tu mente, ponerlas fuera de ella. Este sencillo ejercicio es una llave para nuestro interior. Para escribir primero es, en cualquier papel, en cualquier hoja, todo lo que te hace enojar actualmente. Después puedes seguir con todo lo que te da miedo o lo que te preocupa o todo lo que pueda pasar a futuro según tus pensamientos. Puedes seguirte escribiendo en esa misma hoja lo que te pone triste. Por último, todo lo demás que sientas, lo que traes cargando, como culpas, arrepentimientos, angustias. Y esa hoja donde vacías todo, puedes dejar todos esos sentimientos y pensamientos ahí. Ahí déjalos. La puedes guardar, la puedes tirar, la puedes romper, la puedes quemar. Todo. La idea es que todo lo dejes ahí plasmado. Otra actividad, otro ejercicio que puedes hacer es desbloqueo de cuerpo. Las emociones son como impulsos y si ésta se acumula en nuestro cuerpo, genera un obstáculo o bloqueo. Los sentimientos fuertes también tienden a manifestarse físicamente en forma de somatizaciones. O sea, empezamos a sentir situaciones o cuestiones que no sabemos de dónde ni por qué se detonan. Y relajar el cuerpo es una forma de desalojarlos. ¿Cómo? Baila. Baila la música que más te guste, sin pena. Desiníbete. También en esta parte podemos hacer ejercicios de respiración o de relajación para practicar mentalmente una situación calmada. Estos ejercicios te los puedo dar más adelante. Otra situación que puedes enfrentar, con otra situación que tú puedes enfrentar esto es escucharte a ti mismo para averiguar lo que traes de fondo. Puedes grabarte en un audio o hacer una carta también donde imagines que le escribes a una persona muy especial, a una persona que te ama, a una persona que tú contemples como la más comprensiva, la que menos te juzga, y a la vez para ti es la persona más sabia del mundo. Y expresar todo aquello que necesites decirle. Necesitamos también una etapa de apapacho. Recuerda que apapachar es acariciar el alma. En este momento es sumamente importante y se trata de consentirte, de darte todo el apapacho que necesitas. No esperemos de otros, el apapacho es un desahogo emocional. Masajea tus pies, escucha esa música o ve esa película que te trae tan gratos, tan muy gratos recuerdos o te tranquiliza tanto. Vuelve a leer el libro que tanto te gusta, crea un álbum de recuerdos o un libro de recetas familiares. Todo eso ayuda. Expresar tus emociones finalmente. Las emociones pueden canalizarse de muchas formas. También llorar es útil. Busca un instante de soledad para estar contigo mismo. Reorganiza tus pensamientos. Considera buscar quizás a un familiar, un amigo, por teléfono, alguna persona que sepas que te puede escuchar y comprender. Es terapéutico escuchar opciones que no te esperabas o no te planteabas. Estos primeros ejercicios se pueden activar o se pueden realizar a lo largo de todos los días, todas las semanas. Te voy a platicar cómo puedes hacer un ejercicio de relajación en tu propia casa, ahí en ese lugar donde tú te encuentras. Elige un lugar de tu casa, un lugar donde tú consideres que puedes estar tranquila o tranquilo, sin teléfonos encendidos, sin televisores, sin música, estridente, lo más tranquilo que se pueda. Y ahora te pido que ahí donde estás, te sientes o te recuestes, sí, cómodamente. Voy a irte platicando paso a paso lo que tienes que ir haciendo para lograr un ejercicio de relajación completo. Este ejercicio está hecho para ayudarte fácilmente a dar un descanso a tu mente, a tu cuerpo y cada vez que lo necesites puedes ejercitarlo. Solo te llevará unos minutos. Elige un lugar tranquilo en tu casa, como dije, sin aparatos, sin teléfono, sin televisión, donde puedas pasar unos minutos contigo mismo. Adopta una postura cómoda. Asegúrate de que tu ropa no apriete ni te corte la circulación en ninguna parte del cuerpo. Puedes poner tus pies sobre el suelo, tus manos sobre tus piernas o sobre tu regazo. Siempre cómodamente. Ahí mismo, donde te encuentras sentado o recostado, percibe tu respiración y el ritmo que lleva. Cómo entra el aire, cómo sale. Ahora, respira profundamente y siente cómo se expanden tus pulmones y con ello tu tórax a todo lo ancho y largo de tu cuerpo. Una y otra vez. Para concentrar nuestra atención mejor, en este ejercicio, cierra tus ojos ahora. Solo escucha mi voz y sigue lo que te voy platicando, paso a paso. No te preocupes. Si pareciera que voy muy lento en algún momento, o quizás pudiera ir muy rápido en lo que te voy diciendo, guiándote durante este ejercicio, no te preocupes. Es normal. No pasa nada. Te invito a seguir las instrucciones sin agobiarte. Sin agobiarte y sin estar apegado exactamente a cada frase. Escucha lo que te voy platicando. Durante este agradable ejercicio, puede pasar que se escuchen ruidos a tu alrededor, de los que no tenemos control. Esos ruidos, te pido por favor que solo los dejes pasar. Quizás, imaginando que están allá afuera, lejos, a muchas cuadras de distancia, kilómetros. Los ladridos de perros, los sonidos de autos, los golpes, las voces. Imagina que suceden lejos de ti, muy lejos. Así, con tus ojos cerrados, puedes sentirte cada parte de tu cuerpo, la temperatura, los olores, incluso el ritmo de tu respiración. Únicamente es importante que recuerdes la regla de oro en este ejercicio, la cual debes de seguir al pie de la letra y es que está hecho para disfrutarse. Vamos ahora a contar, mientras respiramos y tomamos aire, cuatro tiempos. Llena tus pulmones de aire y cuenta cuatro tiempos lentamente en tu ritmo. Y tranquilamente, siempre en tu ritmo, sin esfuerzo. Suave, lentamente. Ahora, suelta el aire en cuatro tiempos más. Evita los esfuerzos. Siente cómo fluye nuevamente el aire. Cuatro tiempos para que entre y llene tus pulmones. Cuatro tiempos para que salga el aire ya utilizado. Sigue tu cuenta, mentalmente o en silencio, mientras escuchas estas instrucciones. Ahora, después de inhalar en cuatro tiempos, detén el aire, cuatro tiempos más. Que tus pulmones estén llenos y sosténlos ahí. Y suelta nuevamente el aire en cuatro tiempos, fluidamente. Eso es. Nuevamente, toma aire en cuatro tiempos. A tu ritmo. Sosténlo. Y ahora, después de que sueltes el aire, en cuatro tiempos más, vas a dejar unos breves segundos. Cuatro, también pueden ser. Cuatro segundos, tus pulmones totalmente vacíos. Y vuelve, después de estos cuatro segundos, nuevamente a tomar aire y llena tus pulmones al máximo. Vamos a seguir este ritmo, cuatro por cuatro. En tu propio conteo, siempre, tranquilamente, siempre sin esfuerzo. Cuatro veces, cuatro tiempos para que entre. Cuatro, se detiene. Cuatro tiempos más para que salga. Cuatro tiempos con los pulmones vacíos. Y nuevamente, regresamos a tomar aire durante cuatro tiempos a tu propio ritmo. Mientras sigues respirando, en este suave ritmo, cuatro por cuatro, mentalmente, me gustaría que pensaras en la palabra tranquilidad. Serenidad, mientras entra el aire y se llenan tus pulmones. Y en el momento en que salga el aire, piensa en la palabra serenidad. Tranquilidad, cuando entra y se llenan de aire. Siente como pasa el aire a través de tu nariz o de tu boca. Circula por tu tráquea, llega hasta tus pulmones. Se detiene ahí, suavemente, y después vuelve a salir. Ya habiendo estado utilizado, sale y totalmente y suavemente puedes pensar otra vez. Al aspirar el aire, tranquilidad. Y al sacar y exhalar el aire, serenidad. Ahora, mientras naturalmente, agradablemente, esto sigue sucediendo. Vamos a poner atención paso a paso en cada parte de tu cuerpo. Te pido, por favor, que así como ahora te encuentras con tus ojos cerrados y respirando mentalmente, contando en tu ritmo, cuatro por cuatro, pon atención en tus pies. Entonces, checa cómo se sienten. Qué tan cómodos están ahí, donde los tienes, en esa posición. La temperatura, la textura de la tela, del zapato. Desde el dedo gordo del pie derecho y desde el dedo gordo del pie izquierdo hasta el talón. Así, así como están en la misma posición donde están, pídele a los músculos de esta parte del cuerpo que se contraigan. Todos. Te pido que aprietes los músculos, nervios, tendones de tu pie derecho, de tu pie izquierdo. Todos al mismo tiempo. Manténlos así por unos segundos. Tensos, tensos, apretados, incómodos, en la misma posición en la que te encuentras. Solo tus pies. Manténlos así y siente como todos los músculos trabajan al mismo tiempo. Dorso, del pie, empeine, talón. Todos los dedos. Ahora, respirando profundamente, al soltar el aire, permite que se suelten. Deja que los músculos de tus pies, tanto derecho como izquierdo, se relajen. Deja que reposen los nervios, los músculos, totalmente, sobre la misma estructura de tus huesos o sobre la superficie donde se encuentran. Pide esa parte de tu cuerpo que continúe relajándose con cada respiración que tú tengas. Ahora, por favor, coloca tu atención en tus piernas, pierna derecha, pierna izquierda, y checa cómo están. Qué tan cómodas se encuentran. Desde tus tobillos, pasando por pantorrillas, espinillas, las rodillas. Los muslos, derecho, izquierdo. Y así, en la misma posición, cómo están. Te pido, por favor, que los tenses totalmente ahora. Solo desde los tobillos y hasta los muslos. Todos los músculos que recorren desde esa parte de tu pierna. Ténsalos lo más que puedas. Manténlos así, apretados, incómodos, duros por unos segundos. Y ahora, con tu respiración, al soltar el aire, suelta también. Tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos. Suelta los nervios. Permite que se suelten los músculos. Sobre la superficie donde se encuentran. Sobre la estructura de tus huesos. Suelta totalmente. Imagina que son resortes. Que después de apretarlos, toman su forma original. O como elásticos que al haberlos tensado, y luego soltarlos. Toman completamente su caprichosa posición original. Y luego soltarlos. Al soltarlos, ahora también pídele a esa parte del cuerpo, junto con la anterior, que continúe relajándose más y más, con cada respiración que tú tengas. Queremos que se duplique ese estado. Vamos ahora, por favor. Continuamos y coloca tu atención en cadera y tórax. Desde los glúteos, espalda baja, espalda alta, vientre, pecho. Checa cómo están. Qué tan cómodos se encuentran ahora. Te pido que así como están y en la posición en la que se encuentran, pídele a los músculos, a esa parte, que se contraiga totalmente. Que se tensen completamente músculos y nervios, tendones, de los glúteos, vientre, espalda baja, espalda alta, todo el pecho al mismo tiempo. Y manténlos así por unos segundos. Apretados todos, contrayendo. Unos segundos más. Y ahora, respirando profundamente, cuando sueltes el aire, suéltalos. Relaja todos los músculos, todos los nervios, en esta parte de tu cuerpo. También pídele que se relaje completamente, agradablemente. Pídele que cada músculo se permita también, en este estado tranquilo y reparador, entrar como en un sueño profundo, sin esfuerzo alguno. Y así también, con cada respiración que tú tengas durante este ejercicio, ese estado de relajación pide que se duplique. Continuamente, saludablemente. Ahora vamos a poner nuestra atención en otro punto. Y checa también cómo está. Cómo se encuentran los brazos. Desde los dedos de cada una de las manos, palmas, dorso, antebrazos, codos, los mismos brazos, hasta los hombros. Tanto derecho como izquierdo. Asimismo, te pido, por favor, que igualmente, al mismo tiempo, tenses todos los músculos que van desde esas extremidades, desde los dedos hasta los hombros. Y por unos segundos, manténlas así, fuertemente contraídos, apretados, duros, incómodos quizás. Unos segundos más. Y respirando profundamente, permite que de nueva cuenta, cuando sueltes el aire, se suelten también todos esos nervios, tendones y músculos, en esta parte de tu cuerpo. Como ya sabes, permite que se suelten, total, agradablemente. Y pídeles que así, también continúen con cada respiración que tú tengas. Ahora pon atención. Pon atención ahora en tu cuello, cabeza, desde tu nuca y tu rostro. Y checa cómo están, qué tan relajados o cómodos están ya. Te pido entonces, por favor, que tenses todos los músculos de esa parte de tu cuerpo. Todos. Al mismo tiempo, apriétalos. Todos los músculos. Siente cómo pueden estar tensos a la vez. Manténlos así por un rato. Incluso, toda la cara. Apretados, tensos, incómodos, mejillas, párpados. Frente, todos. Y respirando profundamente al soltar el aire. Permite que se suelten completamente. Suelta los músculos de tu cuello. Deja que suavemente el peso de tu cabeza descanse sobre tus hombros o sobre tu pecho. Siente cómo puede soltarse y relajarse incluso la piel cabelluda. Tu quijada se puede soltar. Las mejillas y la piel de la frente. Descansa sobre la estructura de tus huesos. Tus párpados están cerrados pesadamente. Incluso, tu lengua puede reposar entre tus dientes con tu quijada totalmente suelta. Permite que pase el aire suavemente. Que fluya naturalmente. Piensa ahora en tu columna vertebral. Abrazada por nervios, músculos. Que quizá estén tensos todavía o inflamados. Imagina que puedes visualizar tu columna. Y que sencillamente con tu pensamiento la recorres de arriba hacia abajo. Y mentalmente acomodas, alineas cada terminación nerviosa de ella. Suavemente y completamente se acomoda y se alinea hasta el coxis. Siente cómo se alizan y se desinflaman los nervios. Siente tu respiración. Pídele a tus órganos internos. Ahora, estómago, hígado, colon, vaso y demás vísceras. Que dejen de trabajar por unos momentos. Que entren en ese sueño profundo y reparador. Pídele a cada célula de tu cuerpo que se permita descansar. Compartir esa tranquilidad. Y compartir esa serenidad. Dirígete también a tu corazón. A tus pulmones. Y ahora agradeceles. Esa labor que siempre han sabido hacer. También. Siente cómo pasa el aire. Ahora, te encuentras tan agradablemente tranquila, tranquilo. Tómate unos momentos. Para escuchar cómo late tu corazón. Quizá. También se pueda sentir. El arrullo. Que este provoca en todo tu cuerpo. Con cada palpitar. Meciéndote. Suavemente. Ahí donde te encuentras. Quedándote así. Totalmente tranquilo. Quizás es posible escuchar el ruido. Que hace el aire. Al entrar por tu cuerpo. Y pasar hasta tus pulmones. Ahora que estás totalmente relajado. Podría ser que sientas como tu cuerpo. O cada parte de tu cuerpo. O solo. Alguna parte. Cualquier cosa está bien. Pudieras sentirse completamente suelta. Incluso podría ser que perdieras la noción. De la posición de tus brazos. De tus piernas. O de alguna. O cualquier parte del cuerpo. Esto es un indicativo. De que este ejercicio está sucediendo. De que está sucediendo saludablemente. Imagina que al aspirar. Tranquilamente. El aire. Tiene un color. Que invade todo tu interior. Es un color. Que a ti te agrada. Que te hace sentir tranquilo. Deja que todo tu cuerpo. Que todas tus partes. Se pinten de ese color tan agradable. Al contacto con ese oxígeno. Que circula a través de todo tu ser. Ahora. Te pido por favor. Que pienses en tus pies. Comienza a percibir. Comienza a percibir. El material que le rodea. La suavidad de la tela o la aspereza. La dureza de los zapatos. Ahora siente tus piernas. Siente la textura de las telas. La temperatura del ambiente. La hora del día o de la noche. Ahora permite que tu respiración. Que llegue a todo tu cuerpo. A todas tus partes. Llene de vigor y vitalidad. A todos tus sentidos. Respira profunda. Y vigorosamente. Y con ellas. Todas las partes de tu cuerpo. Permite que con tu respiración. Ahora ya. Tu cuerpo. Tu mente descansada. Reocupere el vigor. La energía ya renovada. Y totalmente. Responda a tu cuerpo. Con ese vigor. Ahora. Como si hubieras dormido. Por largas horas. Por completo. Y reparado. Todo tu sistema. Respira profundamente. Y pídele. A la piel sobre tu rostro. A tus músculos. Nervios. A tus órganos internos. Que nuevamente. Se despierten. Saliendo de este estado aletargado. Respiren. Más y más. Vigorosamente. Con más energía. Y estén listos. Para estar activos. Alerta. Totalmente. Despejados. Y despiertos. Siente como la sangre circula mejor. Siente como la fluidez de ella pasa por todo tu cuerpo. Puedes escuchar efectivamente todos los ruidos a tu alrededor y nuevamente todo tu sistema entra en comunicación con tu entorno. Ahora te encuentras completamente descansado, activo y despierto. Y sintiéndote muy bien. Sintiéndote excelente. Abre tus ojos.